Muy buenas gente, sean mi amigas de este nuevo video de Genshin Impact El día de hoy les traigo la pre-build de Yamiko Esta pre-build ya que ya va a llegar muy pronto el personaje De hecho aquí en los banners ya falta solamente, creo que son 3 días Efectivamente, 3 días para que llegue este personaje nuevo Y seguramente muchos de ustedes querrán sacar a Yamiko, querrán conseguirla Y probablemente ya la mayoría estará farmeando para este personaje Pero a lo mejor algunos tienen aún dudas de cómo va a funcionar el personaje De qué build es la que yo recomiendo Y para eso estoy haciendo este video Pero les recuerdo, esto es una pre-build Ya que salga el personaje pueden cambiar muchas cosas Yo por lo mismo de que saco los personajes Que creo algo de contenido aquí en YouTube y todo esto Es que obviamente desde antes estoy farmeando para los personajes Una build y todo ello Y de hecho normalmente la build que les farmeo es con la build con la que me quedo Aunque hay veces que sí que llega a haber ligeros cambios Esto para que no crean que esta es la build definitiva ni nada De hecho aunque salga el personaje probablemente tenga diferentes builds Pero esto es lo que yo voy a recomendar en este video En caso de que ya hayan farmeado para el personaje Pues a lo mejor pueden comparar lo que ustedes tienen con lo que yo tengo Y ver si a lo mejor es mejor o peor según ustedes, según cada quien Y pues ya directamente pasaremos aquí Ya cuando salga el personaje estará haciendo pues obviamente una build más a detalle Esto si tengo suerte de sacarla desde el primer día Y en caso de que no, pues esta pre-build se va a quedar justamente aquí ya grabada para YouTube Pasaremos a ver aquí a un personaje de catalizador para poder checar las armas Y aquí tenemos a Kokomi Estaré utilizando este personaje como base Porque todavía no tenemos aquí a Yaemiko Les voy a mostrar las armas, artefactos Hablar un poco sobre su rol, atributos en sí en general E inclusive lo que yo tengo farmeado para el personaje Para que vean como la voy a equipar yo inclusive desde antes Y primero pasaremos a las armas Aquí intentaré no extenderme mucho en una pre-build Ya que yo creo que una pre-build no amerita estar hablando 30 minutos sobre el personaje Espero que no sea muy largo, que sea corto el video Y pues pasaremos aquí con las armas Primero tendríamos una arma free to play Que yo creo que es muy buena para esta Yaemiko Es la Sinfonía de los Mediodadores Porque creo que es una buena arma Y de hecho antes de pasar a esto Algo que me estaba olvidando Es entender cómo funciona el personaje Para así saber qué build podríamos poner Entonces tomaré algunos puntos sobre Yaemiko El punto número uno es que es un personaje de Electro Y al ser de Catalizador todos sus ataques son de este elemento Normales, cargados, elemental, definitiva Todo el daño que vaya a hacer este personaje Va a ser de Electro Esto es muy importante considerar Segundo, probablemente su rol principal vaya a ser de DPS Y al ser de DPS Es muy importante tener una probabilidad Y un daño crítico aparte de balanceados Que sean altos Cuando es un personaje support o un personaje de DPS Es más importante el balance Que en realidad tener, no sé, 200 de daño crítico O algo así O 80% de probabilidad Más que nada un balance Cuando es un personaje de support Después obviamente va a depender de cada uno de ustedes La quieren llevar como DPS La quieren llevar como support Ya que hay personajes que por ejemplo Kokomi Es más que nada una healer Pero mucha gente la lleva como DPS Así que pues depende de cada quien Y ahora sí ya pasaremos a ver aquí al personaje Bueno, a las armas Y Sinfonía de los Mediodadores Es una arma muy buena Ya que nos da daño crítico Y son pocas las armas Free to play Que se pueden conseguir No sé O en el mundo O en el caso de esta Tirando al banner Son raras las armas Que nos dan probabilidad O daño crítico Son muy poquitas Así que esta es una muy buena opción Su pasiva También es una buena pasiva Sin embargo ¿Cuál es el pero con esta arma? Es que yo creo que esta arma Es más para un personaje de support Un personaje de burst De a lo mejor un healer Esto debido a que la pasiva Solamente funciona durante 10 segundos Y esto pasa cada 30 segundos Cuando el personaje entra en combate Así que literal La mayoría del tiempo 20 segundos No tendremos nada de pasiva Esto sería el punto negativo Eso sí La pasiva es muy buena Ya comenta el ataque en un 60% O si no también puede incrementar El daño elemental en un 48% O por último Podría incrementar la mestre elemental En 240 puntos Es aleatorio Cualquiera de estos 3 bonos Obviamente Yo creo que con Yamiko El ataque en 60% O el daño elemental en un 48% Es muy bueno Y eso es a refinamiento Rango 1 Así que yo considero Que es una muy buena arma Sin embargo Tiene ese pero Yo creo que si la van a llevar Más como support Yo creo que sería Una buena opción Ya que esos 10 segundos Los aprovecharíamos mucho más Por ejemplo Con Mona A mí me renta demasiado Ya que la llevo como support Como personaje de burst Entonces al utilizar Su habilidad definitiva O utilizar su habilidad elemental Es cuando aprovecho Estos bonos Y también hay que estar Pues viendo los tiempos Para saber cuando tenemos El bono Para así aprovecharlo Después un arma Que yo creo que es muy similar Pero yo considero Que es un poquito mejor Para personajes DPS Es la perla solar El problema de esta arma Es que no es free to play Se tiene que conseguir En el pase de batalla Pero en caso de que tengan Esta arma Y tengan sinfonía De los mediadores Yo creo que esta segunda Va a ser mejor Esto debido a que El ataque base Y la prueba de crítica Igual son buenos Este en cambio Tiene daño crítico Pero la pasiva A pesar de que A lo mejor No es tan buena Como la otra Esta se puede utilizar Todo el tiempo Prácticamente Ya que al realizar Un ataque normal Incrementa en 20% La elemental Y la definitiva Y al utilizar Un elemental O una definitiva Incrementa el ataque normal En 20% En si es lo mismo Pero viceversa Y esto incrementa Durante 6 segundos Pero obviamente Un personaje DPS Con buenas rotaciones Vamos a tener Este bono Pues literal Todo el tiempo Ya que vamos a estar Atacando Con ataques normales Con elemental Con definitiva Así que Esa es la razón Por la que considero Que es mejor La perla solar Pero obviamente Si la llevan Como burst Como personaje de support De este tipo Utilizar la habilidad elemental Utilizar la habilidad definitiva Pero realmente No hacer ataques normales Con Yemiko Yo considero Que la sinfonía De los merodeadores Sería una mejor opción Va a depender de su rol Después un arma Igual free to play Que tuvieron que haber conseguido En el evento Que fue en la 1.6 Con Klee En caso de que lo hayan jugado Es el cuento De Dodoko Igual es una buena arma Ya que en un arma Buscamos probabilidad crítica Daño crítico O si no Ataque porcentual Recarga de energía Para Yemiko Hay que ver Que sale el personaje Como va a funcionar Si le va a hacer Mucha recarga de energía Pero yo realmente Lo dejaría para los artefactos O si traen a lo mejor No se por ejemplo Este set De 4 piezas Que es el de recarga de energía Que tenemos en Inazuma Si traen ese set A lo mejor Si le renta Tiene un arma De recarga de energía Pero si no Yo no miría tanto Por ese caso Y me sería elemental Mucho menos Sabemos que las reacciones De Electro No son las mejores Así que Cuento de Dodoko Es una buena opción Ataque porcentual En caso de que no la tengan También pueden irse Por un ojo de la perspicacia No me gusta la pasiva La verdad Pero bueno Les da ataque base Y les da ataque porcentual Sin embargo El ataque base Es un poco más bajo De recarga de energía Tenemos aquí El Códice de Favonius En caso de que la quieran utilizar También tenemos La de la Forja de Inazuma Que igual da recarga de energía No recuerdo Lo que da La de Monza Ni la de Liyue Pero si la de Inazuma Después tendríamos también La del Peñasco Que nos da daño crítico Igual es un buen catalizador La real Que creo que nos da Ataque porcentual Esta no la recomiendo Mucho por la pasiva Pero igual no sería Una mala opción En caso de que no tengan Ningún arma Y de 5 estrellas Pues obviamente De 5 estrellas Yo me iría Por cualquier arma Casi todas van a ser Mejores que las de 4 estrellas Obviamente Si tienen una de 5 estrellas Que de probabilidad O daño crítico Literal Póngansela Como por ejemplo El nuevo catalizador De Yae Este que va a venir En el banner de armas Es una muy buena arma En caso de que tengan A lo mejor Una de ataque porcentual O una de recarga Energía Pues ya va a depender Si tienen por ejemplo Sinfonía de los miradores O perla solar Esta les va a dar Un mejor balance A pesar de que la otra Les de un ataque base Más alto Así que yo me iría Por un arma de probabilidad O de daño crítico Esto si se puede Artefactos Aquí no me centraré mucho Ya que es muy breve Les voy a mostrar Lo que yo le voy a poner Nos iríamos aquí A furia del trueno Sabemos que ya Miko Al utilizar Puros ataques de electro Yo creo que sería bueno Ponerle mínimo Dos piezas de furia del trueno Que incrementa El bono de daño electro En 15% Recuerden El bono de daño elemental No tiene que ver Con las reacciones elementales Esto es diferente Simplemente incrementa El daño Que realizamos Con los ataques Pues imbuidos En este elemento Así que el bono de daño electro Es muy bueno Dos piezas de furia del trueno Se podrían ir por las cuatro piezas Para hacer reacciones elementales Pero esto igual No creo que sea lo adecuado Debido a las reacciones elementales De electro Que no son las mejores Pero bueno Para equipos A lo mejor de sobrecargado No sé Con esta feature Podría ser una buena opción Inclusive si llevan No sé Maestría elemental En esta Miko Que sería un poco raro Pero si la llevan Pues igual yo creo que cuatro piezas No va a estar nada mal Pero yo me iría por dos piezas De bono de daño electro Estas obligatorias En caso de que quieran armar Un set de dos Y dos piezas Por fuerzas Dos de furia del trueno Ya las otras dos piezas Quedan más selección de ustedes Después aquí Igual en artefactos Yo me iría O por dos piezas De final de gladiador Que nos van a dar Ataque más 18% O igual otro Que da la misma estadística Pero que se puede farmear Es reminiscencia De la purificación Que es este de aquí De hecho lo traigo Con esta Yoimilla Así que yo me iría Por estas dos piezas Y pues si no A lo mejor Nobleza Pero nobleza Quiero esperarme A que salga bien Yamiko Y a lo mejor Hacer algunas pruebas Ya que si realmente Funciona con su habilidad definitiva Con todos los sticks Con todos los golpes que hace Probablemente sea una buena opción Llevar dos pies de la nobleza Ya que incrementa el 20% El daño de la habilidad definitiva Pero les digo Quiero esperar a que salga El ataque porcentual Pues esto si lo va a incrementar Para todo Normal, elemental Definitiva Para todos los ataques Y esto sería lo que yo le pondría De artefactos Constelaciones No hablaremos aquí Ya lo hablaremos En una win Después en talentos Igual si le llevan DPS Balance Por ejemplo 6, 6 y 6 En todos Ya que eso es lo que queremos En un DPS Si le llevan más de support Pues yo me iría primero Sobre habilidad definitiva Después habilidad elemental Y por último Los ataques normales Aquí en atributos Les digo Al ser una DPS Si la quieren llevar así Le voy a un ejemplo aquí Con ganyo 53% Y 181% De daño crítico Esta ganyo Tiene muy poquita probabilidad Pero lo que buscamos Es tener una probabilidad Y un daño muy alto Para un personaje DPS Por ejemplo Yoimiya 74% Y 180% Un buen balance Y que sean altos O no sé Por ejemplo Una Keqing 82% Y 177% De daño crítico Que de hecho Por su pasiva Un talento que tiene Tiene creo que 97% Por ahí De probable crítica Que es muy bueno Eso es lo que queremos En un DPS Pero lo que querríamos Si le llevamos de support Realmente La probabilidad Y daño crítico Pueden ser más bajos Por ejemplo aquí 52% 149% Con Xiangling 49 115 Algo así Lo que buscaríamos En caso de que sea support Igual Yo me sentaría Primero Probabilidad Daño crítico Ataque Y ya después Vendría Lo demás Recarga energía Lo que quiero esperar Que salga Yamiko Para ver cuánto ocupa Por ejemplo Que Xing la tengo así Con 100 de base De recarga energía Y me viene perfecto Pero hay personajes Que requieren más No sé Un Xingqiu Una Xiangling Así que quiero esperarme A que salga Yamiko Para ver esto Igual en los artefactos Que es lo que yo pondría Ya para terminar Con este video Yo me iría directamente Obviamente con la flor Vida Aquí en la pluma Ataque Y después aquí Me iría por ataque Porcentual Y en caso de que Realmente sea necesario Que esta Yamiko Requiera mucha Recarga energía Pues me iría por Ponerle aquí Un reloj De recarga energía Así que si tienen Uno de ataque porcentual Y uno de recarga energía Guárdenlos Para poder utilizarlo En esta Yamiko E inclusive si llevan Este set Que a lo mejor Yo no lo recomiendo mucho Pero es una opción Si llevan arma De recarga energía Le hace falta Mucha recarga energía Y a Yamiko Y todo ello Pues a lo mejor Un reloj de recarga energía Aquí no estaría nada mal Después en copa Aquí lo tengo muy claro Bono de daño electro No le ponga nada más En caso de que de plano No consiga ninguna copa Váyanse por ataque Porcentual directamente Y aquí En el casco Probabilidad O daño crítico Dependiendo de lo que Les haga falta Y en la subestadística De los artefactos Probabilidad O daño crítico Después seguiría Ataque porcentual Después Yo me iría entre Ataque plano O recarga de energía Ya seguiría Maestría elemental Después Vida Y por último Defensa Eso al menos En mi opinión Es muy difícil Que obtengan Artefactos perfectos Así que probablemente Obtengan artefactos Como este Que tiene daño crítico Ataque porcentual Ataque plano Y pues ya ni modo Algo de defensa porcentual Y pues en sí Eso es por la pre-build Pero les mostraré También lo que he farmeado Yo le voy a poner En lo personal Dos piezas de furia Del trueno Aquí en los artefactos Y dos piezas O del gladiador O de reminiscencia Dependiendo de lo que Me salga mejor El arma Perla solar Le voy a equipar Después aquí Ya tengo los libros Quiero farmear Unos pocos más Antes de que salga Para poder subirla A nivel 90 Después aquí abajo Tengo todo esto De los guardamanos Suficientes Para subir los talentos A nivel 6 Y ascenderla A nivel 90 Ya que recordemos Que ocupamos El material del nuevo boss De esta Val de Raiden Shogun Para poder subir los talentos Hasta el 10 Así que eso tomará tiempo Yo recomiendo Que no farmeen Demasiado Exagerado Porque no se podrá subir Hasta el máximo Desde el comienzo Después de ello Aquí tengo el material Del nuevo boss 38 piezas Me hacen falta Unas pocas más Creo que son 43 46 Algo así Así que realmente Lo conseguiré Pues ya muy pronto Unas dos veces más Tres veces más Que haga el jefe Después aquí Las piedras moradas Igual ya las tengo En los libros de talentos Tengo ya los de la luz Ya tengo todos los azules Todos los verdes Para subirlos Justamente hasta El nivel 6 Los talentos Y tengo algunos dorados Y me sobran unos pocos De aquí Para poder subir los talentos Poco a poco Conforme vaya subiendo Pues el material Del nuevo boss Y en sí creo que Es todo No se requiere Nada más Para esta Yamiko Yo creo que es un personaje Que va a ser fácil De buildear Pero aún así Tiene varias opciones Dependiendo de como La quieran llevar Composiciones que seguramente Serán muy interesantes Composiciones en base A maestría elemental Composiciones en base A equipos de electro No sé Yo creo que va a ser Un personaje que va a dar Mucho de qué dar De qué hablar Así que Pues espero que este video Les haya servido Que puedan comparar Qué es lo que tienen ustedes Con lo que yo recomiendo O lo que yo le voy a poner A Yamiko En caso de que ustedes Quieran recomendarme algo Creen que esto va a ser mejor O que a lo mejor Algo que comento aquí Realmente no es muy bueno Pues déjenlo aquí En los comentarios Así pues ustedes Aportan Yo lo leo Lo leen los demás Y así podemos Armar una build Para este personaje Antes de que salga Un poquito más completa Y pues ya que salga Esperemos a ver Cómo van a ser las builds De este personaje Que es lo que recomienda Más personas Aparte de lo que yo Recomendaré Y seguramente Ustedes tendrán Y me gusta Que me hagan aquí En los comentarios Si ustedes van a tirar Por esta Yamiko Si la van a conseguir O si a lo mejor Ya la tienen asegurada O se van a jugar El 50-50 Por este personaje Y eso es todo Por el video de hoy Si les ha gustado No duden en suscribirse Y dejar su like Se despide todos ustedes Su amigo Dracning